¿Ha hablado? Siempre lo hacen. Tenemos nombres, fechas, lugares... Nos lo ha dado todo. Incluso fregata. Parece que está mal lo cierto, capitán. Makarov ya está atiento, amigos. Piensa reunirse con sus asesores dentro de seis horas en el Hotel Lustig, en pleno centro de Praga, junto a la Plaza Vieja. Asignamos grupos de nivel uno a este operativo, pero no llegarán a tiempo. Usted está cerca. Mucho. Lo avisaré cuando terminemos. ¿Toda la plantilla de Makarov en plena zona de guerra? Pero qué oportuno. No se confíe o se volverá descuidado. Nos infiltraremos por dos rutas separadas. So, usted y Yuri irán a la iglesia y nos cubrirán desde allí. La ciudad está muy vigilada. Necesitamos una vía trasera. Déjemelo a mí. Bienvenidos a Praga. La resistencia nos espera medio kilómetro al norte. No se acuerdan. No se acuerdan. No se acuerdan. No se acuerdan. Tanto prisa, pues nos daremos más. Con cautela, muchachos. Cúbranse tras los botes. Por debajo de los muelles, la tormenta los cubrirá. ¡Alba! ¡Déjenlos pasar! Vale. Ya. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Por qué han tardado? Por aquí. Seguro que no han tenido ningún problema. ¿Tiene idea de lo que ha costado traernos hasta aquí? No es en el próximo. ¡Tenido! ¡Espera! El contacto, 20 metros por delante. Agáchese, no debemos llamar la atención. Patrulla D5, tiradores en el tejado. Vamos a esperar a ver qué hacen. Se están separando, es nuestro día de suerte. Bien, primero los tiradores. De lo contrario avisarán a los demás. Estupendo, ahora el otro. El perro y su amigo son míos. No hay tiempo para ocultarnos. ¡Vamos! No dispare. Están bloqueando toda la ciudad. Debemos tomar la delantera. Sígame. Patrulla delante. Uno para usted, el otro para mí. Cuando quiera. O caído. Otro francotirzol. No llame su atención. ¡Helicóptero por aquí! Espere aquí. Price, ¿me recibe? Adelante. Movimiento en las calles. Atento a los tejados. Esto está lleno de tiradores. Tomaremos precauciones. Tomaremos precauciones. Oye eso. Convoy enemigo. ¡Fuebose! Sigo agachado. Son demasiados. Al suelo. Están dentro del edificio. No se mueva. ¡Vamos! 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 No se separen. Buenas noches. Un momento. Veinte más a pie y estos vienen con un brindado. ¿Cuál es su situación? En posición, pero tenemos un puto ejército delante. Nos acercamos por el oeste. Ojo con los disparos. Recibido. Observador en el Chejare, ocupes en él. Muy oportuno, viejo. Uno menos, pero nosotros somos cuatro y ellos doceras. No se preocupe, he traído a unos amigos. ¡Ariados en los tejados, no les disparen! ¡Avance con los rebeldes! ¡Siente de regreso a los jugadores! Recibido, vamos allá, Yuri. Voy hacia la estatua, ¡cúbreme! ¡Helicópteros! ¡Vamos! 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 ¡Quiero un camión! ¡Busca cobertura, tienen un brindado! ¡Zuri atraeré sus disparos, acabe con ellos! ¡Coca un RPG, rápido! ¡Destruye! ¡Destruye ese blindado! ¡Una molestia menos! ¡Bien hecho! ¡Juri entra en el edificio! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Soft, lo he perdido de vista! ¡Soft, informe! Ahora mismo estoy un poco liado, Price. Bien, vamos por los edificios a ver si encontramos un camino a la iglesia. Recibido, nos dirigimos al hotel. ¡Buen esfuerzo! Por aquí, ¡vamos! No dispare. ¡Vaya adelante, Yuri! ¡Juri, adelántese! ¡No creo que este edificio vaya a aguantar mucho más! La cosa podría ponerse fea. ¿Está preparado? ¡Bien! ¡Vamos! Dos artilleros, calla abajo, segundo piso! ¡Esos artilleros los tienen inmovilizados! ¡Han caído! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Sanque! ¡Ha cubierto! ¡Juri! ¡Estoy junto a la estatua! ¡Tenemos que salir de ese patio! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Otro blindado en la carretera! ¡Séganme! ¡Vamos! ¡Más blancos! ¡Silencio! ¡No saben que estamos aquí! ¡Fácil y adelante! ¡A estos no los podemos sortear! ¡Espere a mi señal! ¡Un choque a los pies! ¡Refuerzos! ¡A cubierto! ¡No se han perdido! ¡Está perseguiendo! ¡No podemos quedarnos a limpiar! Actando, improvisaremos sobre la marcha. ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Ojáchese! ¡Vamos! ¡Vamos! Price, estamos en posición. Recibido. Pónganse cómodos. Faltan ocho horas para la reunión. Afirmativo, venga, subie mostrar el chinguito.